Música Música Vamos, inicia Música Sigue, sigue Pisa Undo Hay Xuta... 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 Es... Aman Solidario 똑같i Vuelve, 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 vamos de tres, eso es, eso es, eso es, va, mueve, 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 vamos, inicia, vamos, lleva el inicio, lleva, mueve. Eso es, eso es, eso, termina, termina, venga, vale, termina, eso es, vamos, sigue, vamos, hay que tirar, no lo dejes con la rodilla, eso, y ahora pincha, vamos, sigue, pasito adelante, ahora, ahora, igual, manos, 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 tres, 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 tres Eso. ¡Llevo de manos! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Insiste! 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 ¡Eso es! ¡Chuta para la derecha! ¡Eso! ¡Para! ¡Eso! ¡Chuta ahora! ¡Eso! ¡Insiste! 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 ¡Vamos, Ibai! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Sigue ahora! ¡Vamos! ¡Leo, leo! ¡Sigue, Ibai! ¡No te pegues! ¡No te pegues! ¡No te agarres! ¡Sigue boxeando! ¡No te agarres! ¡Sigue boxeando! ¡No te agarres! ¡Sigue boxeando! ¡Vale! ¡Eso! ¡Y pincha abajo! ¡Pones! ¡Chuta! ¡No hay resistencia! ¡Ibai! ¡Venga, inicia! ¡Chuta! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Insiste! ¡No! ¡No le dejas llevar la iniciativa, Ibai! ¡No le dejas llevar la iniciativa! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Patea duro! ¡Patea duro! ¡Patea ahora! ¡Esooo! ¡Sigue! 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 ¡No te agarres! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eso! ¡Vale, distancia! ¡Distancia! 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 ¡Eso! ¡Vale, venga! Vale, vale. Dale, dale, dale! ¡Dale se te pide! ¡Vamos, Ibai! 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 ¡Vamos! un minuto. ¡Vamos! Manos arriba. ¡Eso! ¡Sigue! ¡Malos arriba! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Va! ¡Va! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Josie! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! Ibai, Ibai, dame eso. Dame lo que queda. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Date lo que queda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ibai, vamos! ¡Ey, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Ha pinchado! ¡Sigue! Ibai, 20 segundos, vamos. Ibai, 20 segundos, vamos. Vamos, Ibai. Ibai, 20 segundos, vamos.